Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info Y para ampliar esa información vamos al encuentro de Alan Paredes desde Luque, Paraguay. ¿Cómo estás Alan? Hola Francis, ¿qué tal? Buenas noches, saludos cordiales para vos y para la querida audiencia de Radio Tribuna por la República de Luque. Te comento Francis, calor, 32 grados la temperatura y por supuesto también el informe deportivo de todo lo que refiere el Mundial de Qatar 2022 que hoy tuvimos dos compromisos. ¿Y vos qué tal Francis? Muy bien, por un lado contenta porque la Argentina nos salió del Mundial y por el otro lado triste porque mi país que también es Estados Unidos se viene para casa. pero demostró talante Estados Unidos porque el fútbol, el fútbol en verdad no es mucho de los Estados Unidos. El soccer americano, todos los otros deportes sí, pero el fútbol están empezando y lo están haciendo con mucha garras. Sí, van formando, se van formando el equipo. Van formando el equipo, van formando y de a poquito ya estuvieron, esta es tu segunda vez que están, o tercera que están en el Mundial. Sí, la segunda vez. La segunda vez que están en el Mundial y mirá, mirá si pasaban a los cuartos de finales. Estados Unidos hubiera estado de pie, casi cuatrocientos millones de personas. Mirá, cada vez que jugó Estados Unidos, en Manhattan en específico, una sola persona no había en las calles. Totalmente inmovilizada la ciudad, todo el mundo pendiente del partido. Bueno mi querido, vamos a ese informe deportivo. Así mismo, vamos al informe deportivo, arrancando obviamente Países Bajos, el primer cuarto finalista. Países Bajos derrotó hoy 3 a 1 a Estados Unidos por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y clasificó entre los ocho mejores del mundo. Denzel Dumfries, con dos asistencias y un gol, se convirtió en el gran protagonista de la selección de Países Bajos que eliminó a Estados Unidos tras batirla por 3 a 1 en partido de octavos de final. Por otra parte, en la selección Argentina, Messi y Julián Álvarez sitúan a la Luis Celeste en cuartos de final. Argentina, guiada por su capitán Lionel Messi, en el día que completaba mil partidos con la camiseta, derrotó 2 a 1 a Australia y se instaló en cuartos de final de Qatar 2022. Es el cuarto tanto de Leo en este Mundial, donde se pone líder de la tabla de goleadores y el noveno de su carrera en esta competición. dejando atrás los ocho de Diego Armando Maradona y acariciando ya el récord argentino del número diez Gabriel Batistuta. De esta manera, Países Bajos enfrentará a Argentina por los cuartos de final el viernes 9 de diciembre, 16 horas, hora paraguaya. Para el domingo están marcados los enfrentamientos de Francia ante Polonia desde las 12 del mediodía y el choque entre Inglaterra y Senegal desde las 4 de la tarde en el estadio Albaid. El lunes se enfrentarán Japón, Croacia y Brasil, Corea del Sur a partir de las 4. Los octavos se completarán el martes con el duelo entre Marruecos y España, mientras que el último duelo de la fase iniciará entre Portugal y Suiza. Por otra parte, noticias que refieren al Mundial de Qatar 2022 en la selección brasileña, preocupación en Brasil por la salud de Pelé, el último parte médico y su nuevo mensaje de tranquilidad. Desde el hospital emitieron un parte médico para informar que el exfutbolista de 82 años de edad ha tenido buenas respuestas también a los cuidados ante la infección respiratoria sin presentar ningún empeoramiento en el cuadro clínico en las últimas 24 horas. Pelé sigue el tratamiento y el estado de salud continúa estable, informaron los médicos. Por su parte también, el propio Pelé publicó un mensaje para sus seguidores en redes sociales y dice Y al igual que lo hizo, algunos días llevó calma con sus palabras. Mis amigos, quiero mantener a todos tranquilos y positivos. Estoy fuerte, con mucha ilusión y sigo mi tratamiento como siempre y también quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido, dijo el exfutbolista en su red social de Instagram. Por otra parte, Brasil sufre dos nuevas bajas tras derrota ante Camerún. El delantero Gabriel Jesús y el lateral izquierdo Alex Telles están fuera del Mundial de Qatar 2022 luego de sendas lesiones en sus rodillas derechas, informó este sábado la Confederación Brasileña de Fútbol. Se sometieron a una resonancia magnética en la rodilla derecha que confirmó las lesiones y la imposibilidad de recuperación a tiempo para participar en la Copa del Mundo, indicó la CBF en un comunicado. También, el brasileño Neymar Jr. publicó el siguiente mensaje en Twitter. Me siento bien, sabía que lo haría ahora. Confirmado de que vuelve para disputar Brasil vs Corea del Sur, dijo el jugador en su red social. Por otra parte, en otros deportes, Dani Vallejo pierde su segunda final junto al español Rincón. El número uno del tenis paraguayo, Adolfo Daniel Vallejo Álvarez y el español Daniel Rincón no pudieron conquistar el perseguido cetro de torneo de dobles del Challenger de Eslovaquia celebrando en Ternaba con premios por 25 mil dólares. Después de una gran campaña y ganar todos sus partidos precedentes, cayeron en la final de dobles ante el dúo holandés 6-1, 3-6 y 6-10. En fútbol de salón, compatriotas ganan Copa Intercontinental de talla baja en Colombia. El equipo seleccionado, Nacional de Fútbol de talla baja, logró el título de campeón de la primera edición de la Copa Intercontinental celebrada en el municipio Mesitas. Del colegio, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. En la final, la escudería Guarani derrotó a su par de Guatemala por 2-1, habiendo ganado todos sus compromisos y logrando el ceto de forma impicta. Y en automovilismo, el Gran Premio de China 2023 no se disputará debido al COVID. El Gran Premio de China de la Fórmula 1, que debía disputarse el 16 de abril del 2023 en Shanghái, no será finalmente incluido en el calendario de la próxima temporada debido a las dificultades que presentan la situación del COVID-19 en el país asiático, indicaron los organizadores del Mundial en un comunicado. La Fórmula 1 estudia ahora una alternativa para sustituir de China a otro Gran Premio en una temporada en la que el Mundial tendrá una cifra récord de 24 carreras. Y cerrando con esta noticia, en las efemérides deportivas en el fútbol, 20 años del Real Madrid vs. Olimpia en Japón. Se cumplen 20 años de la última final de un equipo paraguayo en el Mundial de Clubes. El 3 de diciembre del 2002, Olimpia vs. Real Madrid, por la final del mundo en el intercontinental Yokohama Stadium, que había ganado el equipo merengue por 2-0. Hasta aquí las informaciones deportivas con Alan Paredes desde la República de Luque. Gracias, no vamos a confundirle a la audiencia. Acá me preguntaron ya varias veces, ¿dónde queda la República de Luque? Me preguntaron, no, es Luque que está en Paraguay. Pero los luqueños son tan fanáticos que le llaman la República de Luque. Bueno, qué maravilla. Bueno, me decía que mañana vas acá a Coupé, ya está la gente yendo a pagar su promesa, a pesar del calor y de la lluvia. ¿Vos vas a ir caminando? No, vamos a ir en colectivo. Vamos. ¿Del colegio? No, de mi capilla, donde voy acá cerca de casa. Ah, de la iglesia, de la capillita donde vas, van a ir en grupo, van a ir en colectivo. Qué maravilla. Qué lindo. Y la gente va a pagar su promesa. Los niños se visten con el manto azul de la Virgen si sus padres lo llevan en brazos para pagar sus promesas. Eso es lo que recuerdo. Recuerdo las carretas también que iban llenas de sandía y frutas, que iban a ofrecerle a la Virgen, los agricultores de las zonas. Qué lindo. Es toda una fiesta espiritual cuando llegan los primeros días de diciembre ya. Sí, y se espera gran gente también, porque hay gente que va peregrinando desde su ciudad hasta Cacupé. Sí, y hay personas que caminan desde su ciudad hasta Cacupé. Yo recuerdo que Samir caminó desde Ciudad del Este hasta Cacupé. Y se iba transmitiendo por radio su caminata. Caminata y caminó, creo que salió de Ciudad del Este a la madrugada y llegó al día siguiente a la madrugada. Casi 24 horas caminó desde Ciudad del Este hasta Cacupé. Y se iba transmitiendo y de repente comenzaba a llover, se mojaba todo, acampaba, seguía caminando. Con el corazón en la boca yo estaba, pero él feliz de la vida. Y cuando llegó acá a Cacupé, fue cuando de verdad, cuando terminó de llegar hasta la Virgen, fue ahí donde se desplomó de cansancio. Parecía ser que la energía, el deseo de llegar, le daba la energía. Y una vez que llegó, no podía más que ni caminar del cansancio de 24 horas caminando. Muy duro. ¿Y se fue también a Pia, Ciudad del Este, después? No, lo tuvieron que llevar en Anca después. No, después se recuperó, después de varias horas se recuperó nuevamente. Pero la caminata fue con el calor, con la lluvia, se secaba todo, volvía a llover y así sucesivamente. Y transmitiendo, recuerdo, gratos momentos y de completa fe y entrega a su peregrinaje. Y lo hacía por su hijo, por su hijo que nació cuando era chiquitito. Los médicos le dijeron que no iba a vivir y él le dijo que sí, que iba a vivir, que la Virgen le había prometido y hoy tiene 23, 24 años. Así es que la Virgen cumplió con su promesa y cumplió con creces. Bueno, Alan Paredes, un fuerte abrazo para vos. Saludos a todos los amigos de Luque. Fue un grato placer conocerte en esta oportunidad que estuve por Paraguay. Te imaginé así, tal cual te he visto, un muchacho sano, de mente limpia, de corazón contento y una verdadera promesa para el reporter paraguayo en materia futbolística. Así es que gracias por todas tus atenciones y para mí fue un placer conocerte, Alan. Igualmente, Francisca, a mí también. Nos vemos la próxima semana con más informaciones deportivas. Si Dios así permite y también desear pronta recuperación al ex futbolista brasileño Pelé. Claro que sí, le deseamos todo lo mejor. Gracias, Alan. Gracias, Alan. Muy amable. Gracias, Francis. Bueno, señoras y señores, seguimos con ustedes aquí en Mundo Música y Noticias. Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos. Transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info